Cuatro nuevos contenedores eran quemados ayer en la calle Agrupación Folclórica Los Campesinos en Arrecife. Estos incendios, unidos a los recientemente acaecidos en San Bartolomé, hacen calificar la situación de al menos peligrosa. Llevamos una dinámica de nuevo bastante peligrosa entre San Bartolomé y Arrecife. Parece que día sí, día también, estamos teniendo un incendio de contenedor, uno o dos, y de vidrio también estamos teniendo bastante, que son los que casi se desintegran cuando cogen carga térmica, igual que los de cartón, que eso además, en muchos otros casos, en esto no ha ocurrido, pues afecta a mobiliario urbano, a vehículos, que más daño todavía hace a la sociedad. Pues sí, yo creo que ya todo eso lo tiene tanto la Guardia Civil en San Bartolomé como la Policía Nacional en Arrecife. Ya están trabajando y tienen sus indicios y esperemos que pronto solucionen este problema de este vandalismo y que acaben lo antes posible. La Policía ya reconoce que tiene indicios y sospechas de la aparición de un nuevo pirómano o pirómana. Esperemos que sea otro, porque ya si no es la incidencia, pero bueno, la Policía Nacional es muy eficaz en este estilo, lo ha demostrado y esperemos que en breve tenga soluciones, igual que la Guardia Civil es muy eficaz, junto con la Policía Local de San Bartolomé, tiene también ya su inicio de investigación y un punto de inicio y esperemos que antes de finalizar el año se solucionen estos problemas, porque si no van a más y estos tipos de actos vandálicos muchas veces se crece hasta la persona que hace el acto vandálico porque se cree inmune. Y destacar el coste económico para las arcas municipales de la quema de los contenedores, valorándose cada uno de ellos en cerca de mil euros, por lo que al finalizar el año son cifras muy elevadas por estos actos vandálicos.